... ... Acaban de donar dos funciones más gratis para el pueblo. El 14 y 15 de mayo, para que el pueblo vaya a ver el Circo de Usoley. Es hermosísimo, ojalá pudiéramos transmitirlo. Vamos a pedirle permiso para transmitir una de estas funciones, cosa que todo el pueblo pueda verla, porque es bastante caro. Traerlos, las entradas son un poco cariñosas, para que el pueblo vea a uno de los circos más famosos del mundo gratis. Puro socialismo, caballero. Puro socialismo. Puro Pérez, porque Maduro dijo, todos los venezolanos, todos los venezolanos, todos, 14 y 15. Yo tenía que cumplir su broma, porque me supongo que Maduro le pagó, porque es una gracia, porque se están burlando al presidente. ¿El presidente le pagó un qué? ¿El presidente le pagó al Cito para que viniera? ¿El presidente? No, 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 no. Porque el presidente lo dijo en una cadena. El presidente dijo 14 y 15. Entonces, todos los venezolanos... Bueno, yo por lo menos no voy a caer en esa trampa, porque ese es para que el presidente quede mal con Venezuela. Pero no vamos a caer en esa trampa. No se burlen de la gente así, pala. Y no hagan quedarle al presidente en ridículo. Hay que respetar al presidente. Nosotros creemos que eso vino gratis. Eso no vino gratis, señores. Eso no vino gratis. El presidente le pagó al circo. El presidente le pagó. Porque eso no es gratis. Eso es mentira. Que van a venir. No, y tú a la regalada que se llevan. No, hombre, por favor. Eso es mentira. El presidente le pagó al circo porque viniera por acá. El presidente. Para todos los que nos dio a algunos de ellos, nada más. No, mentira. Yo voy a venir gratis para acá. ¿Dónde usted vive? Esto es para aquí porque va a ver con Maduro. Es una burla, chico. Eso es una burla. 14 y 15, ¿qué es? Y a ver, y que 13. Mentira. No entiendo. Mentira. El presidente dio 14 y 15. Y el 5 se fue. Escondísimo, ¿ves? ¿De qué se llenaron el bolsillo? Se fue. No entiendo. No entiendo. Gracias por ver el video